Oiga, Poli. Polisemio, Policarpio, porque mi parada es Polisemio y yo soy Policarpio. Este, Policarpio. Sí, dígame. Estoy en la tele, ¿verdad? Bueno, así que digo, usted hay la tele, la tele. Pues es lo más parecido a la tele. Es para Canal 9. Ay, yo siempre quise ser estrella de televisión.